A las ocho y media de la mañana se abría de nuevo la Capilla Ardiente. Familia y amigos eran los primeros en llegar, junto a ellos la casi totalidad de los presidentes que ha tenido Canarias después de la dictadura. Solo tenían palabras de admiración para Lorenzo Olarte. No nació en Canarias, pero que se ha sentido Canario con el máximo orgullo, y que ha defendido, ha querido y ha defendido los intereses de esta tierra como el que más. Una persona singular, con gran personalidad, criterios, elocuencia, socarronería, y un buen defensor de las singularidades del archipiélago. Destacaban sobre todo ese trabajo por el archipiélago y su capacidad para dialogar y alcanzar acuerdos. Su legado y su experiencia nos debe guiar en momentos en los que, a pesar de la dureza de los debates, a pesar de las dificultades, siempre los grandes fueron capaces de buscar un punto de encuentro para beneficiar a Canarias. Estamos hablando de alguien que supo perfectamente lo que era el tránsito de la dictadura, la transición democrática y posteriormente la consolidación de la recuperación de los derechos y de la libertad. Aprendí mucho de él, de ese espíritu de sacrificio, de ese espíritu de análisis de los problemas de Canarias y buscar las soluciones. A las 12 comenzaba la misa en la iglesia de Santo Domingo de Vegueta, un último adiós para este presidente gallego de Corazón Canario. ¡Gracias!